Lectura espiritual para el Domingo de Ramos De las disertaciones de San Andrés de Creta, Obispo Venid, subamos juntos al Monte de los Olivos, y salgamos al encuentro de Cristo, que vuelve hoy desde Betania, y que se encamina por su propia voluntad, hacia aquella venerable y bienaventurada pasión, para llevar a término el misterio de nuestra salvación. Viene en efecto voluntariamente hacia Jerusalén, el mismo que por amor a nosotros, bajó del cielo para exaltarnos con él, como dice la Escritura, Por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo ser que exista, a nosotros, que ya síamos postrados. Él viene, pero no como quien toma posesión de su gloria con fasto y ostentación. No gritará, dice la Escritura, no clamará, no voceará por las calles, sino que será manso y humilde, con apariencia insignificante, aunque le ha sido preparada una entrada suntuosa. Corramos, pues, con el que se dirige con presteza a la pasión, e imitemos a los que salían a su encuentro. No para alfombrarle el camino con ramos de olivo, tapices, mantos y ramas de palmera, sino para poner bajo sus pies nuestras propias personas, con un espíritu humillado al máximo, con una mente y un propósito sinceros, para que podamos así recibir a la palabra que viene a nosotros, y dar cabida a Dios, a quien nadie puede contener. Alegrémonos, por tanto, de que se nos haya mostrado con tanta mansedumbre aquel que es manso y que sube sobre el ocaso de nuestra pequeñez, a tal extremo que vino y convivió con nosotros para elevarnos hasta sí mismo, haciéndose de nuestra familia. Dice el Salmo, subió a lo más alto de los cielos, hacia oriente, hacia su propia gloria y divinidad, interpreto yo, con las primicias de nuestra naturaleza, hasta la cual se había abajado impregnándose de ella. Sin embargo, no por ello abandona su inclinación hacia el género humano, sino que seguirá cuidando de él para irlo elevando de gloria en gloria, desde lo ínfimo de la tierra, hasta hacerlo partícipe de su propia sublimidad. Así pues, en vez de unas túnicas o unos ramos inanimados, en vez de unas ramas de arbustos que pronto pierden su verdor y que por poco tiempo recrean la mirada, pongámonos nosotros mismos bajo los pies de Cristo, revestidos de su gracia, mejor aún de toda su persona, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Extendámonos, tendidos a sus pies a manera de túnicas. Nosotros, que antes éramos como escarlata por la inmundicia de nuestros pecados, pero que después nos hemos vuelto blancos como la nieve con el baño saludable del bautismo, ofrezcamos al vencedor de la muerte no ya ramas de palmera, sino el botín de su victoria que somos nosotros mismos. Aclamémoslo también nosotros como hacían los niños, agitando los ramos espirituales del alma y diciéndole un día y otro, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel.